Algo que se ve bastante sabrosito Y dice así más o menos ¡Colar! ¿Eso qué dice? ¡Un, dos, tres! ¡Y algo de chilena! ¡Fa toda esta gente! ¡A las chicas guapas! ¡Ejale! ¡Fuera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! En una mesa te puse Cuatro balas de listón En una mesa te puse Cuatro balas de listón En cada esquina una rosa Y en medio mi corazón En cada esquina una rosa Y en medio mi corazón ¡Y ole! ¡Así! 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 ¡Olé! ¡Olé! Para su gran amigo de Jami ¡Uya! Una galán de amarilla Picoteaba una papaya Una galán de amarilla Picoteaba una papaya Y cantando me decía Soy chinita de nopala Y cantando me decía Soy chinita de nopala ¡Olé! ¡Los conde! ¡De Oaxaca! ¡Vale, vale! ¡Olé! Un amor tengo no más, y otro tengo aquí no más Un amor tengo no más, y otro tengo aquí no más Y para allá no me voy, porque aquí me quieren más Y para allá no me voy, porque aquí me quieren más En una mesa que puse, cuatro manas de listón En una mesa que puse, cuatro manas de listón En cada esquina una rosa, y él me dio mi corazón En cada esquina una rosa, y él me dio mi corazón ¡Chucha! ¡Y los galos! ¡Para Puerto Escondido! Una cala de amarilla, pico te abo una papaya Una cala de amarilla, pico te abo una papaya Y cantando me decía, soy chinita de Lopana Y cantando me decía, soy chinita de Lopana ¡Y los güey! ¡Ahora amigo Ernesto Moreno! Que bonito va la de veras, me da gusto Que esta gente esté disfrutando de ese preciosísimo ambiente Felicidades, enhorabuena Realmente, pásenla bastante bien Continuamos con cariño